Y si no te gusta, pues pasa de él, pues ya está, pero no tienes todas tan... La primera oportunidad es... Es importante. Global. Para que sea verdadera y no sea una fachada, tiene que ser una... Hace poco se dio a conocer la noticia de Piqué y el hermano de Shakira, y cómo tuvieron un encontrón de manos. La preocupante noticia se dio a conocer en diferentes medios de comunicación. Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal de noticias Red Viral Fabini. No olvides suscribirte al canal, activa la campanita para que recibas las notificaciones de los videos que subimos a diario. Con el mejor contenido de las noticias de la actualidad y el espectáculo. Diferentes medios internacionales afirman que el español y tonino Mebarak habían protagonizado una discusión en Miami. Ahora la discusión mediática entre Shakira y Piqué parece estar subiendo de tono. Desde que ambos han decidido ponerle fin a su relación. Pasado todo esto, se rumora que esta ruptura no habría quedado en buenos términos. Y empezaron una discusión que no termina por la custodia de sus hijos. Que pese a haberla ganado la barranquillera, los desacuerdos continúan. Actualmente la estrella del pop latino se trasladó a vivir a Miami, buscando cerrar su ciclo de 12 años con su expareja residiendo en Barcelona. Sin embargo, los desaires no terminan y hasta familiares han intervenido. Recientemente, diferentes medios afirmaron que el hermano de Shakira, Tonino Mebarak, había protagonizado un encuentro de manos con Gerard Piqué. Según la prensa, todo podría haberse originado por una discusión que tuvo la expareja. La noticia que actualmente le da la vuelta al mundo tuvo que ver con la fuerte discusión con su ex y con dicha discusión que supuestamente se tornó muy elevada de tono. Y que al parecer, debido a esto, Tonino, el hermano mayor de la cantante, tendría que haber intervenido teniendo un encuentro de manos con Piqué. Todo para defender a su hermana. También que las autoridades tuvieron que intervenir en la discusión. No fue encontrado en este momento un informe de lo que sucedió. Esta afirmación quedó en solo rumores y hasta el momento ninguno de todos los que estuvieron allí presentes se han pronunciado al respecto. Actualmente no se han confirmado las visitas que le corresponden al español. Por lo que algunas fuentes han manifestado que se está alojando en un hotel después de estar presente cuando Piqué llegó al aeropuerto internacional. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau.